Me siento tan solitario Me siento tan solo aquí Mis días que son amargos Hace un tiempo es así Caigo en la ruina Me cuesta salir Voy lleno de dudas No puedo dormir Caigo en la ruina Me cuesta salir Voy lleno de dudas No puedo dormir Encerrado solo otra vez En mi pieza Arruinándome Salgo de noche después de las dos Trago sin hielo pa' bajar la tos Me vienen de a mil y yo te quiero a vos Dime cómo salgo desde el avenido Después de ti mi corazón extinto Si hasta mis temas se sienten más fríos Sigo por inercia Sigo sin razón Ahora devuélveme el alma que la necesito Me siento tan solitario Me siento tan solo aquí Tu nombre llena mi diario Y no me puedo dormir Yo no sé nada de ti Que a mí no rompo a la nada Y no sabes nada de mí Perdiéndome en tu mirada Así que diénteme Solo mírame a la cara Solo dime que me amas Porque ya no sé qué hacer Solo mátame Porque sin ti no soy nada Sé que la noche me llama Y yo ya di el brazo a tu ser Encerrado solo otra vez En mi pieza Arruinándome Encerrado solo otra vez En mi pieza Arruinándome Encerrado solo otra vez En mi pieza Arruinándome Encerrado solo otra vez En mi pieza arruinándome